Lo que os voy a contar hoy es algo distinto a lo que llevamos viendo toda la jornada. Entonces, por ello, he decidido contarlo como si fuera una historia. Porque me parece que va a ser un poco más fácil. Entonces, como en toda historia, pues tenemos un personaje principal. Y un tiempo. El personaje está aquí. Soy yo. Ahí estamos. El tiempo, pues, justamente hace un año. Volvamos a mayo de 2013. Yo me gradué con la fiesta de graduación. O sea, el evento de graduación fue el 10 de mayo, así que casi hace un año. Y, bueno, yo todavía aquí era joven ingenuo. Y tenía lo que yo llamo la debacle existencial. ¿Qué es? Pues para mí es una situación de duda. Una duda que ocurre cuando llevas al final de la carrera. ¿Por qué al final? Porque cuando estás estudiando, no te planteas, en realidad, qué vas a hacer al año siguiente. Porque lo único que tienes es que estudiar. Entonces vas año por año, vas estudiando y nunca lo piensas. Pero llega un momento, que es quinto para mí, cuarto para vosotros, que sí que lo tienes que pensar porque no queda nada más. Entonces, mi crisis era entre hacer un máster o irme a una empresa. ¿Máster por qué? Yo pensaba, bueno, hago un máster porque me da un poco más de tiempo para especializarme en algo. Porque yo, la verdad es que acabé la carrera y decía, bueno, sé un montón, estudio un montón, pero tengo la sensación de que no sé nada. Entonces, digo, bueno, un máster me ayuda un poquito a avanzar, ¿no? Y además llenaría un currículum que hasta ese momento me cabía casi en un post-it. Por lo cual, vamos bien. Pero luego decía, llevo cinco años estudiando y tengo que estudiar otro año más. Y no lo veía, no lo veía. Total, que digo, me meto en una empresa. En una empresa, yo qué sé, tampoco sé que voy a empezar por lo más bajo, que voy a ganar muy poco dinero, pero que me voy a ir dando un poco de experiencia práctica. Que en el fondo es la que buscamos una vez que salimos de la carrera, porque lo que queremos es de verdad tocar materia. Total, que esto, unido al vete de España, que venía por todos los lados, vete de España, vete de España, vete de España, pues yo acabé teniendo lo que llamo apoptosis mental. Que no hace falta definirlo porque somos biotecnólogos. El caso, que me planteé por qué tenía tantas dificultades en tomar una decisión u otra. Porque yo decía, no sé, veo a gente de mi clase que se va a un máster, o veo a gente de mi clase que se va a una empresa. Y además se van contentos. Pero yo tomaba cualquiera de esas decisiones y decía, es que no, es que no lo veo, no lo veo. Total, que como yo soy algo distinto, y siempre hago cosas raras, decidí que tenía que hacer algo diferente. Y pensé, un año sabático. Pues claro, un año sabático suena a vaguería total. Y no era así. Yo quería hacer algo de provecho durante un año. Algo que me enseñase la ruta que yo quería seguir. Total, que dije, me voy a África. ¿África por qué? Pues yo ya había estado en África, me gustó mucho. Y además, yo quería que durante ese tiempo, que era un año que tampoco era mucho tiempo, quería conseguir un impacto grande con lo poco que yo podía hacer. Entonces, claro, pensé, aquí, en una sociedad desarrollada, es muy difícil hacer. Cualquier cosa que quieras hacer que impacte, que tenga mucha repercusión en mucha gente, es muy difícil. Y dije, en África, que está todo por hacer, pues puedo hacer algo interesante. Total, que me puse en contacto con muchísimas ONGs. Empecé a buscar a alguien que me acogiese. Y, por casualidades de la vida, encontré a este hombre, que no se le ve muy bien, porque es súper nero. Se llama Cristian Platini. Y esta persona, la verdad es que es una persona increíble, porque él era profesor y acabó fundando la ONG con la que yo estoy colaborando ahora mismo, que es Evan Gana. Antes de nada, Evan Gana no es evangelizar Gana, porque ya hay varias personas que me lo han dicho. No se trata de evangelizar, es End Violence Against the Next Generation, que es acabar con la violencia contra la siguiente generación. Bueno, pues este hombre había fundado él solo esta ONG, que lo que hacía era, trataba de luchar contra el maltrato infantil en escuelas y hogares. Y además, con sus propios recursos, con su propio dinero, había creado una pequeña escuela en la playa, sobre la arena, a la que iban niños, a la que iban 10, 15 niños, que él se encargaba de educar de un modo completamente distinto a como se hacen Gana. Total, que él y yo empezamos a hablar, y yo le dije que había estudiado biotecnología, que estaba muy interesada en hacer algo, y él me dijo que podía ser profesor. Algo que yo, hasta ese momento, había aborrecido, porque se me da fatal. Consideraba que se me daba fatal. En lo final no, pero bueno. Total, que fui de profesor de ciencias, en general, y de educación física. Hablamos un poco más, me dijo, quédate en mi casa, a dormir. Yo no sabía ni cómo era su casa, ni cómo era el colegio, ni cómo era nada. Pero dije, me voy a arriesgar, me cogí un vuelo, y el 5 de octubre del año pasado, marché para Gana, en un viaje un tanto accidentado, más largo que eso, y al día siguiente llegué a Gana. De forma paralela a todo mi viaje, yo quise plasmar de algún modo toda mi experiencia, para luego poder contarla. Entonces, empecé un blog, un blog que se llama Biotecnólogo por un mundo mejor. Y en ese blog yo lo que traté es de contar, o sea, es de ver el mundo que se me va a presentar por delante, con los ojos de un biotecnólogo. Que, como sabéis, pues la mirada que tenemos es distinta, vemos el mundo de un modo diferente. Entonces, bueno, yo día a día fui escribiendo en ese blog y contando toda mi experiencia. Total, yo llegué a Acra, que es la capital de Gana, y al día siguiente me fui a Queta, que es el pueblo donde estuve los tres meses. Queta es un pueblo chiquitín, muy bonito, pesquero, que está entre una laguna y el mar. Y, bueno, que me gustaría contaros muchísimo sobre la experiencia, del día a día, de las cosas que vi, porque fue increíble. No hay tiempo, entonces he decidido pasarlo un poco en fotos. Bueno, playas increíbles, para empezar, el sitio precioso. Yo, pues, que camine por unos puentes colgantes entre árboles, también increíble. La reacción de mi amigo Wisdom, al probar croquetas. De locura. Si pudiera haber montado un negocio de croquetas allí, lo pensé varias veces. Mi grupo de acróbatas, que no faltó, por supuesto. Y uno de los más interesantes, cuando fui exorcizado a un público, en una misa, fue toda una experiencia increíble, de eso no voy a entrar. Total, el verdadero motivo por el que estoy contando esto es por los chavales. Esta era una de mis clases, y como esta tenía otras cuatro. Muchísimos alumnos. Jamás pensé que fuese a tener que dar clases tanta gente. Con lo cual, cuando me presenté en el colegio, casi me infarto. Pero el tema es un poco más serio. Para que se les dé una idea, en Gana, ahora mismo la educación es como era en España hace 50 años, o incluso menos. Yo no lo he vivido, pero sé que hay gente que seguramente sí, y en Gana se pega a los niños por cualquier cosa, los profesores. Entonces, si el alumno llega tarde, si el alumno no hace los deberes, si se comporta mal, si habla en clase, o si no aprende a la velocidad a la que debería aprender, pues se gana un castigo. Castigo que sonaba por todo el colegio, que era horrible. Total, que yo llegué allí y tenía que tratar este tema, pero a mí nadie me ha educado. Por supuesto, yo no he recibido esta educación y nadie me ha dicho cómo debería afrontar un tema así. Entonces, como cualquiera que se pusiese en esa situación, tiene el sentido común. Ingenuo de mí, pensé que podría cambiar esa situación hablando con los profesores, pero a pesar que no. Así que yo hablé independientemente con los alumnos, con profesores, y al final conseguí una tregua. Una tregua de tres días, durante la cual los profesores iban a guardar el bastón. Pero claro, tres días no son nada. O sea, no se puede cambiar algo que se iba haciendo toda una vida en tres días, es imposible. Pero bueno, de tres días empezamos a sumar. Y conseguí una semana, dos semanas, un mes, y al final tres meses. Tres meses de tregua. El primer mes fue de los más duros que pasaba. Porque, claro, todo un niño que está acostumbrado a respetar porque sabe que va a tener un castigo, un castigo violento, le quitas ese castigo y ya no sabe cómo comportarse, no sabe cómo seguir las reglas. Total, que hubo un descontrol y los profesores no les gustaba nada que llegase un blanquito y les dijese cómo tenía que hacer las cosas. Hasta tal punto que uno, en plan broma, pero no tanto, me dijo, you are lucky we are not caning you, lo que significa tienes suerte de que no te estemos esperando a ti. Total, ahí me dio un poco de... Pero no pasó nada. No pasó nada. Sin embargo, no todo fue malo. Es más, la mayor parte fue increíble. Pude enseñar, bueno, está un poco desenfocada, pero... Pude enseñar a muchísimos niños cómo utilizar un ordenador, algo que no habían utilizado nunca. Me llevé un microscopio de segunda mano y les enseñé a hacer preparaciones de cebolla con betadine. Y bueno, se quedaron alucinados. No sabían al principio qué era una célula, así que tuve que explicar la célula, pero bueno. Muy bien. Corregir exámenes. Esto me hizo sentir un respeto tremendo por los profesores de la carrera, que yo no sé cómo habéis sido capaces. Yo lo he hecho tres meses y vamos, no me puedo imaginar tantos años. Y por supuesto, muchas chorradas con los chavales. Que no hay nada más divertido que ver, poner la aplicación del iPad que deforma las caras y dáselo a los niños. Pero bueno, en este punto, algunos diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la biotecnología? Bueno, pues como comenté al principio, yo cuando comencé este viaje, lo que quería hacer era verlo todo desde un punto de vista del biotecnólogo. Entonces para mí la mirada del biotecnólogo es un poco la mirada de un niño. Es una mirada un tanto ingenua, pero... ¿Cómo es la palabra? Curiosa. Es una mirada muy curiosa. ¿Y qué vi yo con esa mirada? La verdad es que vi muchísimo. En primer lugar, yo iba caminando por cualquier sitio en Ghana y veía basura. Yo, a mí, personalmente, me afecta bastante el tema del medio ambiente y las basuras por las calles me ponen enfermo. Pues allí, en las playas, en los caminos, a la salida de las casas, todo estaba lleno de plástico. Entonces pensé, ¿cómo puede ser que llegue aquí el plástico y encima que no haya nada? Pues para empezar, porque no había sistema de recogida de basuras. Y luego, porque, como sabéis, aquí ha habido una mayor concienciación sobre el plástico y sobre las basuras, pero... Así que las empresas del plástico han tenido que emigrar y se han ido a estas zonas, por desgracia. Total. Que yo pensé, como biotecnólogo, ¿qué haría? ¿Qué haría con tanto desperdicio? Y... Bueno, la verdad es que se me ocurrieron varias ideas, pero una de ellas es el... Allí se beben en bolsas de plástico chiquitinas. Entonces, el atar bolsas de plástico juntas, hacer una especie de bolsa gigante y luego ponerla a los niños en los colegios para que ellos se acostumbrasen a tirar las basuras en un cojo de basura. Y fue increíble el hecho de que jamás se les había enseñado a ellos que lo normal no era coger un plástico y tirarlo así, sino que tenían que tirarlo en un cojo de basura. Eso ya fue tremendo. ¿Qué más vi? Bueno, allí el agua en Gana no falta. Tiene muchísimos pozos. Pero los aseos tienen fosa séptica. Y esa fosa séptica está al lado de los pozos. Con lo cual ya hay un problema, ¿no? Dije, Dios mío. Si se produce una salida de agua de una de las fosas sépticas, llega el pozo y así mucha gente se ponía enferma. Entonces, biotecnológicamente hablando, una aplicación, por ejemplo, que mida contaminación en el agua de los pozos, algo sencillo y barato, estaría genial. ¿Qué más pude ver? Bueno, optimización de cosechas, sanidad. No tengo por qué entrar porque es muy amplio el tema. Pero lo que vi es que un biotecnológic allí tenía muchísimo trabajo. Y, como todo, al final el viaje llegó a su fin. Me despedí con un poco de tortilla, de patatas. También les gustó mucho. Y ahí son los chavales. Y tres meses después, casi el 21 de diciembre de este año pasado, volví a España. Pero aquí nos acaba la historia. Yo cuando volví, me encontré con una carta de la Universidad de Kroningen, que está en los Países Bajos. Y es que yo, durante el último mes de mi estancia, me di cuenta de que me interesaba un poco más la biología evolutiva. Y entonces decidí, bueno, aunque no estoy seguro, voy a mandar la solicitud para hacer un máster en biología evolutiva. O sea, que al parecer, mi viaje me había hecho guiarme por uno de los caminos del comienzo. Y esta carta me aceptaba para el máster. Algo que yo no esperaba porque no tenía la media. Sin embargo, me habían aceptado por el hecho de que yo había estado de voluntario y les había impresionado mi viaje. Para que veáis que también, cosas que no tienen nada que ver, pueden afectar mucho a vuestro futuro laboral. El caso, que estaba aceptado y que volvía a la debacle existencial, nuevamente, tenía que decidir entre hacer un máster de biología evolutiva, un camino que seguramente me iba a alejar del voluntariado, de mi experiencia en Gana y que me iba a llevar por la investigación, o seguir por algo que yo no tenía seguro, que no sabía que iba a pasar, pero que me había hecho sentir bastantes cosas que yo no había sentido estudiando o en el mundo de la biotecnología. Total, que después de un mes de pensarlo y decir, puedo perder la oportunidad de un máster increíble, decidí quedarme con los chavales. Entonces, durante... Porque claro, yo volví en diciembre, ¿vale? Tomé la decisión del máster en enero y desde entonces he estado haciendo cosas. ¿Qué he estado haciendo? Pues decidí implicarme al máximo en la ONG. Como os dije, la ONG al principio estaba fundada por Platini, él solo, pero estaba claro desde que empecé con él que por su cuenta jamás iba a conseguir el impacto que buscaba. Así que lo primero que había que hacer era una página web. Este es el resultado y me gustaría enseñaros brevemente los proyectos que tenemos ahora abiertos. Bien, en primer lugar, ayuda a los colegios. Lo que queremos hacer es un poco lo que hice yo y buscamos simplemente a gente que esté abierta a ayudar de mismo modo, simplemente a dar clase. Porque la presencia de gente, por ejemplo, de gente de Europa en una situación así, en un país así, ya solo la forma de comportarnos transmite los valores que queremos que reciban. Con lo cual, la educación, aunque dé miedo, porque a mí me da mucho miedo, pues luego no da tanto. Tenemos, además, la pequeña escuela que fundó Platini que, como veis, pues está hecha a base de palos y un techo de hoja lata y poco más. Además, queremos empezar un proyecto para gestionar todas esas basuras que, no sé si podéis apreciar, pero ese era el aspecto habitual de las calles en Acra, en la capital. y, bueno, aquí podemos ver lo que os he contado antes sobre los saquitos de agua. Construir un centro cultural y ya luego tenemos personal challenges que son simplemente casos de personas que necesitan ayuda. En definitiva, que lo que quiero transmitir aquí es que como al acabar la carrera de biotecnología uno tiene muchísimas dudas y siempre va a haber una tendencia a elegir el camino que elige la mayoría o simplemente a elegir el que eligen algunos ¿por qué? Por miedo y por decir bueno, pues si la gente hace un máster yo haré un máster ya veré en qué hago y ya veré luego si me guía el camino. Pero me gustaría que de aquí saquéis que no tenéis que comportaros de ese modo. Que tenéis que que no importa esperar o sea que un año no es un año perdido. Que un año en el que os dediquéis a hacer algo diferente que viajéis que veáis cosas os va a abrir muchísimo la mente y os va a permitir luego conoceros mejor y conocer qué se os da mejor. Si luego veis que queréis hacer un máster en lo que sea o queréis hacer o queréis dedicaros a empresa o lo que sea que queráis hacer lo vais a hacer con una motivación que no tiene nada que ver que la que tenéis nada más salido de la carrera. Bueno, con esto gustaría ya dar por concluida la charla y si tenéis cualquier duda pues preguntad por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!